Baratona, le vale, le sale 500 pesos. Oye, fíjate que... Sígala pillando, sígala pagando, que qué. Bacalado, bacalado, pásale, lleve marchante, pásale. Es buena onda esto de jalar. Se cargó del oscuro, orilla hacia la orilla. Fíjate que es buen negocio esto de jalar en la calle, fíjate, no tienes patrón. Entras y sales a la hora que te da la gana. No, pagas impuestos, que qué. Chiste, pérate, hombre. Saludos pa' Lolita. Bueno, fíjate que hay mucha raza que vive de la venta en la calle. O sea, ya ves que ahí venden, que rosarios, que venden... Pues muchos viven de la venta en la calle y otros viven vendiendo los espacios en la calle también. No, y hay otros que viven de otras cosas. O la de vividores, que... No, no, hay gente que sí echa mea, machín. O sea, ahorita está cachetón porque no hace calor. Pero ahí te quiero ver en agosto cargándote una carjita acá de helados acá, congelados, vistiendo acá con colores medio exóticos y vendiendo acá en los cruceros, está gacho. No, no, si está... No, y déjate de eso. Insolaciones y cuanta cosa que te encuentras en la calle. Pues sí es cierto, a toda esa gente que trabaja, este... Ya sea en los parqueaderos, a la gente que anda limpiando los focos, a toda esa gente que... ¿A limpiar focos? Sí. No deja nada. ¿Qué machín la andan regando? ¿Qué machín la andan regando? No, la gente que limpia las micas de los... Ah, ok. Oye, no, guachado que últimamente hay una fiebre de estos vatos que hacen acá, acá, como se llama, malabarismo y que... y que... con fuego y todo lo que... Que andan arriba del monociclo y que... Pues andan arriba de uno de otro si quieren también, pero en fin... No, es que antes no se miraba tanto ese rollo. Ahora ya la gente, pues, se tiene que defender de alguna manera. Bueno, le mandamos saludote. Y yo, bueno, yo he sabido que bastantes de los muchachos que andan trabajando en eso son... O muchos haciendo música con tambores y todo ese rollo, son estudiantes. Ah, no, no, sí, sí, o sea, es lo que te digo, o sea, la onda de la diversidad de la chamba ahora está muy canijo, así es que... Bueno, usted siga viendo tres gruperos, si no tiene chamba ya sabe, agárrese unos tres botes de cloro y empieza a malabarear porque el hambre es canija. Ahí venimos, no se vaya. Naranjas, tomates y lo que caiga.